Vamos a ver cómo realizar un PanZoom con las nuevas opciones de MiTourney. Y si te quedas hasta el final, descubrirás un truco exclusivo para que lo puedas hacer en todas las direcciones. Así es que, vamos a ello. Empezaremos poniendo la descripción en el prompt de lo que queremos que nos genere. Ya sabéis, Imagine. Y vamos a poner, por ejemplo, esta descripción. También podéis poner, por ejemplo, la descripción, pero también en un formato diferente. Por ejemplo, ya sabéis, guión, guión, AR y el formato que queréis, 4 quintos en este caso. Me ha generado estas imágenes. A la izquierda, como veis, la versión cuadrada y a la derecha la versión 4 quintos. Ampliar pues la que más nos interese. Yo voy a escoger esta de aquí, por ejemplo, y le voy a dar a U4 para que me haga la ampliación de esta imagen. Y así me aparecen las opciones para hacer pan zoom, tanto a la izquierda como a la derecha, como arriba y abajo. Así es que vamos a hacer dos ejemplos. Una voy a tirar para que me haga la ampliación hacia abajo y otra, pues, por ejemplo, que lo haga hacia la derecha. Pues nada. Las correspondientes flechitas para que me lo haga como yo quiero. Derecha y hacia abajo. Y vamos a esperar a que nos las procese. Y aquí vemos el resultado. A la izquierda veis el pan zoom hacia abajo. Y el de la derecha, pues, el pan zoom que hemos hecho hacia la derecha. Vamos a seguir ampliando. Voy a ver una para el ejemplo. Voy a escoger esta, la U4. Voy a darle a U4. Y vamos a esperar a que nos haga esa ampliación, ¿vale? Esa ampliación de esa selección. Como veis, una vez hemos empezado el pan zoom, si yo le he dicho que vaya en horizontal, solo me va a permitir hacerlo en horizontal. Y si lo hubiera dado en vertical, solo en vertical. Vamos a darle, voy a continuar por aquí a la izquierda. Así es que le voy a dar a la izquierda. El super truco final trata de eso. De solucionar esto de derecha a izquierda para que nos haga una imagen completa. El truquito consistirá en ampliar hacia ambos lados de izquierda a derecha en horizontal y también en vertical. Pero eso lo veremos al final. Vamos a seguir ampliando para ver qué es lo que sucede. Voy a coger la U2, la segunda imagen. Y voy a seguir ampliando hacia la izquierda, por ejemplo. Vamos a darle a la izquierda y vamos a esperar que procese esa parte. Veamos qué cosa tan graciosa nos ha pasado. Nos ha puesto otro Rodolfo Valentino en esta parte de la izquierda de aquí, esos cuatro resultados. Y esto sucede porque en el prompt que hemos puesto sigue estando lo mismo. Que nos haga Rodolfo Valentino en una calle de Milán y él continúa el procesado con el mismo prompt. Para solucionarlo es muy sencillo. Nos vamos a ir... Bueno, primero tenemos que activar el multiprompt. Para ello nos vamos a ir a Setting. Vamos a dar a Intro. Y vamos a activar el Remix Mode. Vale, de esta manera ya nos podrá funcionar. Entonces vamos a... Bueno, voy a eliminar este mensaje. Vale, el Remix Mode ya lo tenemos. Y voy a hacer lo mismo, pero voy a darle a la parte izquierda. Y ahora como veis, tachán, sale la imagen del multiprompt. Y lo que tenemos que hacer es suprimirlo y darle una descripción de lo que queremos. Yo le voy a decir que haga como una especie de edificios abandonados y que esté en medio de ruidos. Y vamos a darle a Enviar. Digamos que a la descripción... Le tenéis que dar la descripción que queréis que es lo que aparezca, en este caso, en la parte izquierda. Si lo hubiera dicho en la parte derecha, pues la parte derecha. Entonces vamos a ver si nos hace unos edificios como de ruidos en verde de nuevo, otra vez, a él mismo replicado en cierta manera con esa descripción. Y fijaros, ahora sí que es un resultado aceptable. Nos ha generado de manera increíble un resultado que a mí me flipa con la descripción que le hemos puesto. Y ahora sí, vamos con ese truco final que os había prometido. Así es que estar muy atentos. Nos vamos a currar bastante en la descripción para que nos genere algo bien chulo. Vamos a poner una chica que lleva un vestido de Carolina Herrera, que está en una calle de París. Vamos a decir el tipo de iluminación, que en este caso he puesto luz natural. Vamos a poner un modelo de cámara, que los resultados que genera mi urner son bastante buenos, que es la Sony Alpha. Y le voy a poner, por ejemplo, que me la haga también en cuatro quintos. Bueno, a mí me gusta este formato especialmente. Así es que vamos a esperar a que nos genere esas cuatro opciones, a ver si alguna de ellas nos resulta bien chula e interesante. Y fijaos que cuatro imágenes tan asombrosas. Está súper complicado saber cuál puedo escoger. Bueno, no sé cuál escogeréis vosotros. Tengo dudas entre la 1 y la 2 porque me hacen increíbles. Pero bueno, voy a ampliar la 2. Démosle pues a la imagen U2. Vamos a esperar a que lo amplíe. Lo hace normalmente bastante rápido la ampliación. La ampliaremos en todas las direcciones. Voy a darle a la izquierda. Voy a quitar toda la descripción y voy a poner simplemente que me lo haga en la calle de París. Aquí lo mismo. Si no, ¿qué tal la descripción? Puede ser que nos aparezcan cosas raras. Yo lo he probado antes y me ha aparecido una doble chica. Que quedaba fatal. Así es que vamos a experimentar con esto. Simplemente poniendo una pequeña descripción en todas. Y en todas voy a poner lo mismo en este caso. Y vamos a esperar que haga el procesado de las cuatro direcciones. siguiente paso. Vamos a ampliar, escoger y ampliar de cada una de las cuatro imágenes la que mejores resultados nos pueda dar. Entonces vamos a ello. Lo que hay que hacer es ampliarlas. En este caso voy a darle a U2. En este caso, esta no... Tic, 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 tic. Le voy a dar a U3, por ejemplo. Esta de aquí, la más normal es la U1. Y esta de aquí, es que las partes de abajo, las partes de abajo, mi journey, las partes de abajo son exhibicionistas. Exhibicionistas, como le gusta mi journey, ciertas cosas. Bueno, creo que la más lógica es la segunda. Así es que voy a ampliar la segunda, ¿vale? Ahora lo que haremos simplemente es guardarnos cada una de las imágenes. Así que archivo, o sea, voy a darle clic aquí y no las guardamos. Guardar imagen como... Y vamos a darle a cada una un nombre diferente. Fijaros cómo lo voy a hacer. Me voy a ir a Photoshop. En este caso, la beta. De momento, la beta es la única que tiene el relleno generativo. Pero primero, nos vamos a ir a donde pone secuencia de comandos. Y vamos a poner cargar archivos en pila. Y le vamos a dar a explorar. Y ahora vamos a seleccionar las cuatro imágenes que nos hemos guardado antes. Es decir, A1, A2, A3 y A4. Le voy a dar a aceptar. Y tenéis que seleccionar e intentar alinear automáticamente las imágenes de origen. Y vamos a darle a OK. Y va a empezar el procesado. Nos las va a apilar y nos la va a intentar alinear. Fijaos que nos queda en forma de cruz. Derecha, izquierda, arriba y abajo. Vamos a hacer el lienzo más grande. Porque yo quiero ampliar. Y que sea, no sé. Pues por ejemplo por aquí. Double click. Y nos vamos a ir aquí. A esta herramienta de aquí de selección. Que es lazo poligonal. Y voy a seleccionar casi toda la imagen. Dándole un pequeño margen. ¿Vale? Como estáis viendo en la pantalla ahora mismo. Lo voy a hacer así más o menos. A grosso modo. Con ese pequeñito margen. Para que yo luego no tenga problemas. Por aquí. Y por aquí. Vamos a dar a invertir imagen. Le vamos a dar a relleno generativo. No vamos a poner ninguna descripción. Y le voy a dar a generar. Y vamos a esperar que nos procese la imagen. Fijaros que flipé ha hecho en este caso Photoshop. Podemos unir ya sabéis diferentes inteligencias artificiales. Para conseguir cosas asombrosas. Nos ha dado tres resultados. Como siempre. Escogeremos el que más nos guste. Yo voy a escoger este de aquí. Si veis que hay algún desperfecto. Normalmente las uniones a veces no quedan muy bien. Como estáis. Bueno espero que se aprecie por aquí. Que queda un poco raro. Lo que tenemos que hacer es. Bueno voy a acoplar todas las imágenes. Para ello voy a usar mayúsculas. Control, Alt y E. Y vamos a utilizar la herramienta que. Espero que ya conozcáis. Que es maravillosa. Que se llama herramienta Quitar. Ahora lo que tenemos que hacer es. Hacer zoom en aquellas partes. Que yo quiera. Por aquí y por aquí. Vamos a ver. Voy pintando. Y voy soltando. Y como veis. Photoshop intenta que esas partes sean más coherentes. Y este sería el resultado final. Espero te haya resultado interesante este tutorial de hoy. Recordad disfrutar de la fotografía. De la edición. Y de la inteligencia artificial. Que te ayucionen. MP. I've been holding on to someone that really wasn't worth it. I put out my heart. ¡Gracias!